De alguna manera está vinculada a la naturaleza misma de las empresas mineras, que son ellas mismas empresas internacionales muy grandes y que tienen relación con una serie de proveedores a nivel internacional y obviamente los conocen, saben sus capacidades y se dan cuenta que tienen capacidades probadas. Entonces, la lógica es inmediatamente decir a este tipo de empresa, yo le tengo confianza y necesito que tomen mis operaciones en tantos sitios como sea posible. Esto, ¿qué solución podría tener? Porque estamos viendo que una cosa es grande, pesos chicos, otra es nacionales, pesos internacionales. Estamos realmente siempre buscando el equilibrio en estas cosas y alguna forma tiene que ver.